Nos tocó hoy en la coluna Villa del Rosario, la principal inquietud que tienen es su área verde, área municipal, y que en la parte trasera están colindando con un nuevo fraccionamiento. Hicieron algunos planteamientos y quedamos formalmente con ellos de revisarlos y seguir en este diálogo para hacer respetar sus áreas verdes. El agua, están hablando de una cañada, que al parecer la obra que se realizó se ve insuficiente para cuando tengamos agua, y también lo vamos a revisar con obra pública para ver qué podemos hacer, porque así como se ve de inicio, pues puede ser muy factible que en la primera lluvia se pueda destruir. Entonces lo vamos a revisar también, y todas las peticiones que nos hicieron las vamos a revisar con ellos. Mañana tenemos martes Ciudadanos, estaremos en la Plaza Hidalgo de aquí de la Villa, y cualquier situación que haya quedado pendiente necesitaremos para atenderla.